El doctor en ciencias Alexis Labrada Rosado del Centro Nacional de Biopreparados es delegado al octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Su trayectoria científica disciplina, ser ejemplo entre sus compañeros, ennoblecen su labor como militante. La autoridad del partido sobre todo es una autoridad moral y pasa mucho por la ejemplaridad. O sea, esa es mi experiencia en el sentido que los militantes del partido son gente que tienen que ser de ejemplo en todos los momentos. Es un trabajo muy alnegado, muy sacrificado. Expone casi siempre los intereses comunes del colectivo por encima de los suyos propios. Y eso implica también una cuota importante de sacrificio de cada cual. Para mí, bueno, ha sido un trabajo también que tiene sus frutos, se ven los frutos. Y eso también es apreciable. Y es estimulante en el sentido de que uno nota que tiene un efecto, tiene un impacto en los resultados del colectivo. Redoblar esfuerzos ante un cruel bloqueo, buscar soluciones que aporten al desarrollo científico de Biocen, desde su responsabilidad y compromiso, lo hacen sentirse orgulloso. Todos los delegados del Congreso asisten a este evento con la intención, con el deseo de participar, de aportar sus experiencias, la experiencia de sus colectivos laborales, de sus organizaciones del partido. Y en ese sentido, nosotros también tenemos las nuestras, en el sector específicamente de la ciencia y la tecnología, en el campo biofarmacéutico. Es este un Congreso histórico donde prevalece la unidad de los cubanos en la construcción del socialismo.